Este tema y sumamos al análisis a DAX, toscano, magíster en educación superior, también comunicador social desde Ecuador. DAX, muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia de Telesur, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a la resistencia y al pueblo palestino. Para analizar DAX, este escenario, el día de ayer, este hospital bombardeado era el punto de encuentro de muchos niños, gazatíes. Hoy en día la destrucción, por supuesto, es lo que se está viviendo en este momento. ¿Cómo calificas tú en este momento lo que ha ocurrido en la franja de Gaza? Genocidio, crimen de lesa humanidad, barbarie. Solamente en la historia hemos visto casos con los nazis en Alemania, los franceses en Argelia, los estadounidenses en Corea y en Vietnam. Por supuesto, todos los grupos criminales que atacaron a Siria cometieron los mismos crímenes atroces que hoy está cometiendo la entidad sionista israelí contra el pueblo palestino. La condena internacional, ya Egipto habló sobre el tema, ha hablado también Turquía a través del presidente sobre estos actos en la franja de Gaza. Recordemos que está completamente bloqueada, es decir, las personas que allí se encuentran lesionadas, heridas, no reciben ningún tipo de insumo del exterior. Señor, esta situación, por supuesto, ha traído la condena internacional, pero ¿qué puede hacerse desde el derecho internacional luego de que se ha perpetrado este crimen de guerra o este genocidio, como tú lo has comentado? En realidad no hay a nivel internacional una condena eficaz contra la entidad criminal sionista de Israel, porque los órganos encargados de aquello no han puesto un ejecútese a las sanciones que previamente ya han existido contra la entidad criminal sionista de Israel. Y en esta ocasión mantienen un silencio absoluto y se hacen de la vista gorda frente a estos crímenes terribles que se está cometiendo. ¿Me estoy refiriendo a qué entidades? Me estoy refiriendo fundamentalmente a la Organización de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y demás instancias internacionales encargadas de establecer los mecanismos adecuados para que los países, para que determinados grupos no cometan estos crímenes. Entonces, a nivel internacional, la Unión Europea, por ejemplo, ha mantenido un silencio absoluto. Lo que ha habido es una condena por parte de los diversos pueblos que se han levantado en diferentes lugares del mundo para protestar contra los crímenes que está cometiendo Israel. Lamentablemente, a nivel de las instituciones jurídicamente establecidas, no ha habido una respuesta que permita, en definitiva, impedir que Israel siga cometiendo estas atrocidades contra el pueblo palestino. En el caso de respuestas, Dax decía, la autoridad palestina comentaba que hay un duelo nacional, precisamente desde Israel no hay una, digamos, una mía culpa por este tema, una responsabilidad como tal. Simplemente han dicho que ha sido un error desde jamás. Tú como comunicador social, desde los medios de comunicación, ¿cómo estás viendo esta respuesta de Israel? Nos enfrentamos a un terrorismo no solamente de carácter militar, nos enfrentamos a un terrorismo también mediático, auspiciado por las grandes corporaciones al servicio del imperialismo estadounidense y del sionismo internacional. No es de gana que una de las principales exponentes del ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, ataque a cadenas como Rusia Today, Telesur y Hispan TV, por ejemplo, porque no quieren que se conozca la verdad de lo que está sucediendo. Mientras las otras cadenas en el mundo están victimizando a quienes son los que están cometiendo los crímenes, están calificando como terroristas a quienes son objeto de los ataques más crueles por parte de las fuerzas militares terroristas de Israel. Entonces, nos enfrentamos a un terrorismo mediático, a una campaña de propaganda desarrollada por el lobby Israel en todo el mundo, a través de sus embajadas, a través de sus aparatos de inteligencia y a través de los medios que ellos controlan y que trabajan en conjunto también con los órganos de inteligencia de los Estados Unidos. Ahora, otra cosa que es importante que se comprenda, la entidad criminal sionista de Israel es un régimen de apartheid, es un régimen colonialista y que está podrido hasta el tuétano, porque incluso a quienes viven en Israel se les ha hecho un lavado cerebral de tal magnitud que ustedes han podido apreciar en las diversas manifestaciones como gritan contra los palestinos, contra los árabes, contra los musulmanes, el mejor árabe es el árabe muerto, dicen. Ahí hemos visto imágenes terribles de cómo a miembros de la resistencia palestina que han caído en los combates con los criminales sionistas de Israel, se les patea, los colonos se orinan encima de los cadáveres y recordemos que en la historia, en la historia, Israel, los miembros del ejército de Israel lo que han hecho incluso es robarse los órganos de los cuerpos de los combatientes caídos en los enfrentamientos. Entonces, en definitiva, la entidad criminal sionista de Israel está podrida hasta el tuétano y esa población, en definitiva, están expresando eso, incluso los niños, con mensajes de odio, con mensajes racistas, con mensajes que llaman a la matanza y no a parar estas crueldades. Muy atentos a ese escenario. Dax, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Gracias a ustedes. Dax Osgano, comunicador social y, por supuesto, analista a propósito de este tema que ha llenado los titulares en los medios de comunicación, pero también la reacción sobre los bombardeos de Israel sistemáticos en la franja de Gaza.